Juicio contra el PP y tres empleados del partido por el borrado de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. Ha comenzado este viernes con las cuestiones previas. Solo hay acusaciones populares. La Fiscalía ha alegado que podrían actuar por un delito de encubrimiento contra los tres empleados, pero no por un delito de daños informáticos que se achaca al Partido Popular por ser persona jurídica, porque el acusado es un particular Luis Bárcenas y no se ha personado en la causa. El juez ha rechazado la petición del partido de que se aplicara la doctrina Botín y se archivara la causa contra el PP por ser un delito privado. El juzgado ha decidido posponer la decisión hasta la sentencia, por lo que el partido seguirá en el banquillo. Las acusaciones consideran que la víctima no es solo particular, porque se generó un daño gravísimo a la Administración de Justicia, que investigaba la supuesta Caja B del PP y no pudo analizar los archivos de los ordenadores. Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel, declarará como testigo. También lo hará la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.